Bueno, familia futbolera, vamos directamente al lío porque lo que se ve en este vídeo es épico, ¿vale? Es la segunda parte del vídeo que subí ya hace como una semana aproximadamente, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Así la rompían los cuatro fantásticos de River. Vamos por aquí, chicos, por esta parte de aquí. Voy a reaccionar ya el resto del vídeo, ¿vale? Vídeo de jugadas mágicas, aquí lo tenemos con el verificado aquí en YouTube, ¿vale? Este vídeo lo saco de su canal, así que si podéis, después de ver este vídeo, ir a apoyar este vídeo. Estaba viendo yo, chicos, estaba reaccionando a cada uno de los cuatro fantásticos y me estaban pareciendo espectaculares. Estábamos viendo una recopilación de jugadas impresionantes que yo estaba incluso hasta celebrando los goles. Si habéis visto el vídeo anterior, si no lo habéis visto, o sea, ir al vídeo anterior antes de ver este. Y reaccionar a vídeos de este estilo, chicos, donde se ven jugadas impresionantes, pues a mí me causa emoción y me gusta. Así que vamos directamente al lío. Ya sabéis que en la descripción os dejo mi Instagram, que es arroba2marshal2, y mi canal de Patreon por si me queréis apoyar. Lo ponemos en grande, lo de siempre, chicos. Este vídeo lo hago porque en el vídeo anterior hubo un apoyo exageradísimo, ¿vale? Tiene ahora mismo casi 3.000 likes el vídeo anterior y quiero proponeros algo. A ver si sois capaces de superar los likes de este vídeo que superen al anterior. Va a ser casi imposible, pero bueno, confío en vosotros. Estábamos por esta parte, ¿vale? Que habíamos visto una pedazo de jugada, luego un remate de cabeza impresionante. Lo tenéis en el vídeo anterior, ¿vale? No sé si lo van a repetir. Si no lo repiten, chicos, tenéis que ir al vídeo anterior. Gol de Juan Pablo Ángel. Aquí nos quedamos justo. Estamos ahí la gente celebrando. Antes se celebraba mucho la bola, así, ¿no? Como corriendo, pegas un salto y atrás y ¡vamos! No lo he vuelto a ver. Vale, hay repetición, hay repetición, vale. Mirad qué centro... Mirad el remate de cabeza, chicos. Cómo se la pega el palo derecho del portero. Mirad, ¿eh? El pase espectacular, ¿vale? Una rosca increíble. Y luego el tiro de cabeza. Yo juraría que le metió efecto. Porque la saca como hacía, fuera de la portería, pero con rosca para que entre. Porque el portero no llega. De verdad, el pase espectacular. También me quedo con el pase porque fue justo a su cabeza. O sea, increíble. Seguimos. Seguimos, chicos. ¡Oh! Aquí me la robó. Contraataque de River. Qué buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué jugador! Vale, Aymar. ¡Oh! Impresionante, chicos. Impresionante. A la banda derecha. Estaban abusando mucho de la banda derecha. Aprovechando alguna debilidad también. Pensaba que pase. ¡Métela a la cabeza! ¡Qué buena esa viola! Voy para pasar. ¡Qué buena! Vale, tranquilos, tranquilos. Venga. Volvemos, volvemos. Lo que intentó Pablito Aymar con un toquecito. A ver si se iba del defensor. Vale. Arranca por medio campo. Banda derecha. Siempre escolar la banda derecha. ¡Oh, qué bien! Está solo. ¡Tira! ¡Tira! Recordamos. Creo que Burrito aún no había marcado gol en este partido. Creo que estaba siendo, si no, el mejor. De los tres mejores o de los cuatro mejores, obviamente, de los cuatro fantásticos, ¿vale? Unos pedazos de pases de centros. Y está buscando el gol. Ahí tenemos como se escoró un poco con la pierna derecha. Tiró. Y se le fue arriba y se queja. Ahí con el número 20 a la espalda. Se queja bastante porque lo ha intentado bastantes veces ya en este partido, ¿vale? Lo hemos visto en la primera parte del vídeo, ¿vale? Lo tenéis también en el canal. Va a través de la banda derecha, chicos. ¿Cómo le gusta la banda derecha? Vamos, Burrito. Mételo otra vez. Mételo otra vez. ¡Qué buen pase! ¿Lo dejas atrás? ¡Qué buen! ¡Qué buena! ¡Vaya jugada! ¿Sabiola? Madre mía. ¿Sabiola es otro jugador, chicos? ¿Que ha tenido una de ocasiones? Este partido no recuerdo muy bien cómo iba. ¿Vale? Porque voy a decir una cosa, chicos. Grabé la reacción. Esto que estoy viendo, esto que estoy viendo, lo estoy viendo por segunda vez porque yo grabé la reacción seguido con el vídeo anterior, ¿vale? Hace una semana. Y se me borró el vídeo. Así que lo estoy relacionando por segunda vez, pero os juro que me acuerdo de poco. Grabo tantos vídeos a la semana entre mis dos canales y luego Twitch y todo eso. Que ni me acuerdo. ¡Vamos a Viola! ¡Vamos a Viola! ¡Vamos a Viola! ¡Mmm! La tenía que haber cogido el portero. Ahí el defensor no se entendió con el portero, yo creo. ¡Qué bien animar! Lo que acaba de hacer, chicos, es de otro mundo. O sea, lo que acaba de hacer es de otro mundo. ¡Uuuh! Y estamos en la primera parte todavía. Y estamos en la primera parte todavía. No me lo puedo creer. Todo lo que hemos visto, chicos. Es que es increíble. Y le arroban otra vez. Y otro contraataque por la banda izquierda esta vez. ¡Bien! ¡Oh, qué más! ¡Sí, qué bien! ¡Controla! ¡Va a tirar! El portero, chicos. El portero está haciendo un partido. El portero. No sé qué ha pasado ahí. El portero está haciendo un partido increíble. Vale, por fin segunda parte. Por fin segunda parte, chicos. Madre mía la primera parte. ¿Cómo ha estado? ¡Vamos a morir, tómetela! ¡Oh! ¡Cómo lo sé esto! ¡Qué buena! ¡Ihh! ¡Buah, chaval! Dios mío. Dios mío, qué partidazo del portero, chicos. Increíble. Vale. Ahí estamos en mar. La ponen... No sé quién era ese. ¡Tira! ¡Uf! ¿Fuera de juego puede ser o falta... Fuera de juego creo que ha sido. Sí. Señala la línea. Mirad, 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 mirad. Mirad, chicos, mirad. Mirad, chicos, mirad. Qué jugador haces. Es que es impresionante, chicos. De verdad. Aymar abriendo de banda. Siempre haciendo unos cambios de banda espectaculares, chicos. Todo el partido. Todo el partido. ¡Vamos a violar! La mete ahí. ¡Qué buena! ¡Uy, qué pasa del burrito! ¡Tía! Creo que el burrito en un segundo iba a tirar, pero en un segundo decidió pasar al final. Pues se le había con intenciones de tirar con la izquierda. Va a la derecha el burrito. Creo que el defensor... El defensor, chicos. Mal despeje del portero que estaba haciendo un partidazo hasta ahora. Creo que ha sido fallo del portero esta vez, aunque prácticamente no se le puede achacar nada al portero, sino todo el mérito, chicos. De los cuatro fantásticos de River, que está haciendo un partido antológico. Seguramente, 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 uno de los mejores partidos de River en su historia. Este partido está siendo espectacular. O sea, no sé. Vale, le despeja ahí mal el portero. Se la deja al pie, pero si no es por el portero, irían cinco goles más, por lo menos, chicos. No se exagero nada. No se exagero nada. Y qué atento estuvo el jugador de River, que no se dio por vencido cuando iba el portero a por el balón, con todo el... O sea, el balón era suyo, era del portero, ¿no? Y se quedó ahí. Y luego metió la pierna. Vale, otro cambio. Otro cambio de banda. Otra vez. Hay que esa... ¡Uff! Lo del burrito, sin duda, chicos, permitidme que os diga que creo que está siendo el mejor. Decidme en los comentarios para vosotros quién está siendo el mejor en este partido, quién fue el mejor. Yo creo que lo que está haciendo el burrito es de otra galaxia. Sí, Aymar lo está dividiendo muy bien el balón. O sea, está poniendo pases espectaculares. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! Márcalo tú. ¡Oh, qué pase! ¡Qué bien! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Ángel? ¿Qué pasó ahí, chicos? Llega a haber sido un gol del burrito, hombre. Vaya pedazo de pase. No llega, no llega. ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Oh! Nada fácil para el defensor. ¡Ay, Ángel, que has podido meter muchos goles! Ángel, que has podido meter muchos goles. ¿Qué os parece el partido de Ángel en este partido? ¿Qué os pareció? ¿Está a la altura de los cuatro fantásticos? Bueno, Aymar, buena, buen intento, buen intento, Aymar. Creo que el portero está cansado ya de estar cada cinco segundos con el balón en las manos o dentro de su portería. Tiene que estar cansado. Mirad cómo recortar el portero, ¿eh? Ahora. Ahí yo creo, creo que tenía que haber pasado el balón. Había un delantero, no sé si era Saviola, que estaba solo. Vale, buen control, que buena. Aymar, ¿no? Sí. Vaya, va a ser Aymar. Recorta, recorta. Creo, uh, Dios mío, burrito, chicos. Me quedo con el burrito. No, no ha marcado gol, creo, en este partido, todavía o de momento. Pero lo que está haciendo el burrito está destrozando la defensa. Él solo, él solo. Eso tiene que ser gol. Dime que esto es gol, por favor. Muy buena. Qué buena, pasada. Qué parado del portero. Otro paradón del portero. Otro paradón del portero. No para el portero, no para. O sea, no para de parar, quiero decir. Chicos, chicos, mejor del partido. ¿Quién es el mejor del partido? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer. No, Aymar, no. No, Aymar. No, Aymar. Está siendo uno de los mejores, Aymar, también, ¿eh? Es espectacular. Ah, limpia. Limpia. Qué buena. Vamos. Esto tiene que ser gol, por favor. Dime que es gol, Saviola. Dime que es gol, Saviola. Dime que es gol. Mierda, tío. Es que, es que, es que, es que... No me lo puedo creer. Chicos, tiene el portero delante. Lo hace fantásticamente bien. Y se le adelanta un defensa. Qué buen regata al portero. Y no se esperaba que hubiese defensor. Qué bien estuvo el defensor. Pero, ¿cuánto podrían ir este partido? Es que no os estoy exagerando. Es que me puedes ver de cualquier otro equipo del mundo. Y darme la razón. ¿Cuánto podrían ir este partido? Cinco, seis goles más. Seis goles más. Burrito, por favor. Tienes que meter gol. Burrito, tienes que meter gol, por favor. Mirad cómo mete la puntera. Busco la escuadra. Busco la escuadra. Qué golazo está a punto de meter, Burrito. Qué golazo está a punto de meter. Y luego el portero muy bien ahí. En la ocasión de Aymar, qué bien el portero. Con el pecho. Con el pecho. Con qué lo paga. A lo mejor con sus partes. Qué bien. Ay, Aymar. Deja haberla pasado antes. Aymar está buscando su gol también. Aymar quiere buscar otro gol. Recupera y acaba el partido. Ese pelotazo. Ese pelotazo, no, eh. Estaba cabreado, chicos. Destrozo de... Del burrito. Espectacular. Me ha encantado este vídeo, chicos. Chicos, si queréis otro vídeo como este, solamente tenéis que destrozar el botón de likes. El destrozo que ha hecho River, intentad igualarlo. A ver si sois capaces, ¿vale? El destrozo en la banda derecha y en la defensa, sobre todo por el lateral izquierdo del equipo rival. Quiero que ese mismo destrozo lo intentéis emular, copiar, con el botón de likes y en los comentarios. Y os voy a proponer algo. No sé por qué nunca pido que haya muchos comentarios. Es algo que tampoco me llama mucho la atención. Vamos a ver si conseguimos llegar a 500 comentarios con este vídeo. A 500 comentarios. Haced lo que queráis. 500 comentarios. Vamos a destrozar entre todos este vídeo. Con los likes y con los comentarios. Y explote este vídeo. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete porque creo que este canal te va a gustar. Chao. Chao.